¿Qué canción, Carolina? No, ya esas ahora cantamos. La de la ranita, ¿tú te sabes la de la ranita? Cállate, cántale una canción. Con una viudita de la capital que sepa comer que sepa engordar que ponga en su santo lugar. Es muy grande y muy pesado y no se parece a ti. Si le das un manisito su gran trompa moverá y luego con sus orejitas muchas gracias te dará. ¡Gracias! Ale, linda lo compone. Ale, limón, ale, limón ¿Con qué dinero? Ale, limón, ale, limón con cáscara de huevo. Sol y luna dejamos pasar a todos los niños de la capital. El de adelante corre mucho y el de atrás se quedará y el de atrás se quedará se quedará ¡Se quedó! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón. ¡Gracias!